Pero yo lo amo, creo Todos viviendo el mañana y ayer ¿De qué va esta canción? Puede que diga mucho, puede que diga nada Inventa tu ilusión Porque en tu narrativa vives un cuento de hadas Dañas a quien te daña, dañas a quien te ama Ha estado el amor, no lo entiendo bien Todo pareciera estar al revés Quieres lo que no tienes, tienes lo que no quieras Esto de la mente no entiendo bien Todos viviendo el mañana y ayer Llegando del trabajo quieres descansar Y el ruido de los niños te empieza a cansar El ruido se hace más ruido Lo real pierde sentido Tomas la decisión del estruendo Callar y un silencio de paz Vuelve a ti una vez más Es tu mujer mirando al piso Abrazada de sus hijos Les toma sus manos temblorosas Y les pide su perdón Ni siquiera te miran a los ojos Les explicas cuánto tú les amas Que entiendan tu situación No quieres que piensen que estás loco Pero como no vas a estar loco Si estabas a punto de hacerle algo a los niños Cuando tu esposa se metió a defenderlos Y te abalanzaste violentamente hacia ella Pero en tu narrativa tú vives un cuento de hadas Y te abalanzaste a quien te amas Pues tú eres el narrador así que Esto del amor no entiendo